Buenas tardes y bienvenidos a las tardes live con semillas del océano. Mi nombre es María José Leal y seré la moderadora de esta sesión. Como varios de los que han estado sintonizando ya saben, el pasado 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos, una fecha en la que conmemoramos la importancia que tienen los océanos y la vida marina para nosotros los humanos. Las amenazas a las que el océano se enfrenta actualmente, así como todos los esfuerzos de conservación que se han realizado y que se realizan para promover el uso sostenible de los océanos y la vida marina. En el marco de este día hemos preparado una sesión especial sobre los cetáceos, donde ustedes podrán obtener conocimientos básicos sobre su biología, ecología, importancia y algunas de sus amenazas principales, así como el trabajo de investigación que realiza nuestro expositor de hoy a través de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. Antes de dar inicio con el webinar, les pedimos que por favor mantengan su cámara y micrófono apagados. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través de la opción de chat de Zoom que se encuentra en la barra inferior o superior de sus pantallas, o si están sintonizándonos desde Facebook Live, pueden escribirnos sus dudas a través de los comentarios. Nuestro presentador de hoy es maestro en ciencias, Omar García de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, mexicano y biólogo marino, con una maestría en ciencias marinas y costeras con orientación en ecología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. Desde el 2014 ha realizado estudios de investigación enfocados en mamíferos marinos sobre adaptaciones fisiológicas al buceo y en los últimos años ha enfocado sus estudios en modelos de distribución de especies enfocados en ballenas y delfines del Golfo de California. Al mismo tiempo que se ha dedicado al estudio de mamíferos marinos, ha colaborado con dependencias gubernamentales y no gubernamentales en trabajos de divulgación y capacitación de comunidades de pescadores y agricultores de varios estados de México, ayudando a mejorar la producción de ostión japonés y capacitando a prestadores de servicios turísticos sobre los beneficios de realizar un adecuado ecoturismo de avistamiento de ballenas, conocido en inglés como well watching. Actualmente trabaja como profesor investigador en la UABCS, en la carrera de biología marina y en el posgrado de ciencias marinas y costeras. Además, dirige dos tesis de licenciatura como director a cargo y es parte del comité de revisor de tres más. Omar, te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias María José por la presentación y muchas gracias a Semillas del Océano, a Aleric, por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí y espero poderles compartir un poco de información que les sea útil, interesante, un tanto quizá divertida y puedan comprender un poquito la pasión que sentimos muchos investigadores que nos dedicamos a los cetáceos. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Ok. Ok, bueno, nuevamente yo soy Omar García Castañeda, de la Universidad Autónoma de California Sur, aquí de México y espero poderles compartir un poquito de información que sea interesante, rica para todos y que pues pueda ayudarles como a entrar un poquito más a esto que son los cetáceos, ¿no? Los cetáceos que algunas personas hemos decidido investigar, dedicar nuestra vida a saber un poquito más de ellos y les voy a platicar un poco acerca de lo que conocemos, de las condiciones o de las cosas básicas que conocemos sobre de ellos y espero que al final puedan sentir un poquito de amor, de pasión por este grupo de animales que realmente es muy, muy interesante. Bueno, hablando de los cetáceos, bueno, voy a ir un poquito atrás antes de llegar a los cetáceos, ya que los cetáceos están más ligados con nosotros de lo que creeríamos, ya que los cetáceos pertenecen a el grupo que se le conoce como mamíferos, ¿no? En este grupo de mamíferos nosotros podemos reconocer, incluso en estos mismos momentos, algunos organismos que entran en este grupo, que como lo son nuestros perros, los gatos, en las granjas, las vacas, los cerdos, los caballos, pero ¿cómo es que los cetáceos entran de este grupo de mamíferos? Bueno, pues el grupo de mamíferos pertenece a una clasificación taxonómica como tal, que se denomina clase, que es la clase mamalia, de ahí viene el nombre de los mamíferos. Esta clase mamalia tiene ciertas características, o más bien, los organismos que pertenecen a esta clase tienen ciertas características que los hacen ser mamíferos. Ahora imagínense un delfín, una ballena, y quieran relacionarlo un poco, quizá, con algún mamífero que a ustedes se les venga a la mente. No es tan fácil, ¿no? Entonces les voy a hablar acerca de unas características que hace a los cetáceos mamíferos, que quizá algunas ya las sabían, quizá otras no, pero bien. Esta clase de mamíferos, esta barcaza que incluye a todos los mamíferos, incluye muchas características, muchas. Pero les voy a mencionar algunas pocas. La primera de ellas es la que le da el nombre como tal a los mamíferos, que es que todos los organismos que se incluyen dentro de este grupo de mamíferos marinos, presentan glándulas mamarias. Así es, igual que en humanos, pues nosotros podemos ver varios organismos terrestres que quizá estamos un poquito más familiarizados, y aunado a la presencia de glándulas mamarias, que es el poder amamantar, darle leche materna a las crías, viene otra característica conjunta, que es el cuidado, de las crías. Este cuidado de las crías es algo muy peculiar de los mamíferos, que puede ser durante horas, días, semanas, meses incluso, y bueno, esto es muy diverso. También la cantidad de crías que van a alimentar, el tamaño, etc. Y efectivamente, así como estos animales terrestres, en el agua, en los mamíferos marinos, también tienen glándulas mamarias y amamantan a sus crías. Si no como tal se da este fenómeno de amamantarse, sí tienen la presencia de glándulas mamarias que les van a dar leche materna, muy rica en grasa, a los mamíferos marinos. Aquí en la imagen, arriba, a sus costados, izquierdo y derecho, es un cachalote con su cría, en donde se puede ver que la cría está en la región ventral, casi como en la zona pélvica de la ballena. Si viéramos de este lado lo que es su su aleta caudal, la cola, llamada aleta caudal, y en esta región ventral es donde se encuentra una de cada lado, una de las glándulas mamarias. Entonces, la cría lo que hace es acercarse y le incita con pequeños golpes y es así como esta glándula va a soltar chorros de leche. Y es tan densa en grasa, que va dependiendo de qué mamífero estemos hablando, pero va entre el 14 y el 53% de grasa, es tanta la grasa que no se disuelve tan fácil en el agua. Entonces, es fácil relativamente que la cría pueda darle bocanadas a esa leche y estarse alimentando. En el caso de algunos mamíferos marinos, como son los manatís y los dugongos, que es esta imagen de en medio, presentan estas glándulas justamente en la parte de atrás de lo que viene siendo el brazo, que es la región anterior del animal. Entonces, cuando se amamanta la cría es como si estuviera amamantándose de la axila de la mamá. Más o menos en este esquema de un cetáceo, pues se ve la cabeza arriba, la cola abajo. Aquí en la apertura de los genitales, muy cerca se encuentran las dos pequeñas aberturas, una de cada lado, donde se encuentran estas glándulas mamarias en el caso de los cetáceos. Para dejarles una idea un poquito más clara, les comparto este video en el cual se ve a una ballena jorobada con su cría y la cría se va a acercar justamente a esta región ventral a querer tomar leche materna. Entonces, esta es la forma en la que se alimentan los cetáceos. Y es una de las principales características por las cuales se consideran que son mamíferos. Aquí ven una beluga. Este es un video mucho más claro. Va completamente pegada a la cría a la madre tomando leche materna. Muy bien. Otra característica muy importante es el desarrollo interno, lo que se conoce como que son organismos vivíparos. Esto es que, pues si se amamantan de la madre, muy probablemente es que se desarrollan dentro de la madre. Los mamíferos marinos en su mayoría nacen dentro de la madre. Y los mamíferos en su mayoría lo hacen a percepción de un pequeño grupo por ahí que pone huevos y ya después es cuidado por la madre. Pero la mayoría de los mamíferos pues nacen de un vientre materno. Aquí se ven unas imágenes de estos dos que se ve claramente que están dentro de este saco materno llegando hasta una etapa suficientemente desarrollada como para salir al medio externo. Pues efectivamente esto sucede en mamíferos marinos. Aquí se ve pues un delfín en el vientre de su madre, en el medio un cachalote y a la derecha de su pantalla una horca. Están dando a luz. Ya pasaron los meses para que pudieran dar a luz. Los meses en los que se da este desarrollo de los organismos dentro de la madre va desde los más cortos, por ahí de los 10 meses, como las ballenas francas. Y los organismos que tienen, las especies que tienen los tiempos de gestación más alargados son las orcas de 12 a 15 meses y los cachalotes que pueden ir de 15 a 16 meses de tiempo de gestación. En los cetáceos regularmente nacen primero la cola y después al final sale la cabeza. Quiero comentarles que estos eventos en el medio natural sobre cetáceos es sumamente complicado. De hecho, hasta no más de este año se había registrado nunca un nacimiento como se ven estas fotografías en el medio natural. Por ejemplo, la de las orcas, de delfines, que es lo que está más documentado, es a través de los organismos que se tenían, que tienen en cautiverio. Pero en el medio marino es muy, muy, muy difícil de observarlo. Recordemos que los cetáceos están todo el tiempo en el mar y además nadan muy rápido. En unos cuantos minutos ya se alejaron varios kilómetros, aunado a que estos mamíferos marinos, estos cetáceos, están más tiempo bajo el agua que en superficie. Entonces su detectabilidad como tal es complicada y luego detectarlos en eventos tan peculiares como es dar a luz a una cría no había sido posible hasta este año. Aquí les traigo un video de otra ballena jorobada que en las costas de Hawái fue grabada este año. Y este año ya se pudo como tal observar este desarrollo. Un momento, porque aquí... No me dejo... Listo. Está la cabeza de la mamá, es el ojo, las aletas, el cuerpo y aquí abajo se ve la aleta caudal de la cría. Está a punto de nacer. Entonces es un video súper bonito, súper raro y muy especial porque es un evento único, muy difícil de documentar. Bueno, otra de las características muy importantes dentro de los mamíferos y que a veces creeríamos que no está asociado con los cetáceos es la presencia de pelo. Y efectivamente, así como los mamíferos de tierra, que si podemos ver claramente un perro, un gato, tienen pelo. La presencia de pelo es una característica única de esta clase, de este grupo de los mamíferos y los cetáceos no son la excepción. En los mamíferos terrestres el pelo está asociado entre algunas otras cosas a mantener la temperatura corporal, por ejemplo. Que sea que no se quemen con los rayos del sol o que no perderlo. Es como una chamarra de mucho cabello que te va a impedir que se te vaya el calor de una forma muy rápida. Entonces los cetáceos como tal no tienen tanto cabello y en lugar de cabello, para resguardar su calor, ellos tienen una capa de grasa muy muy grande, ¿no? Entonces el cabello, pues claro, no es tan visible como en los mamíferos terrestres. Por aquí les presento, aquí del lado izquierdo ven, pues la trompa de una ballena jorobada y se le alcanzan a ver estos pequeños pelitos en la punta. También en cada una de estas bolitas que son muy características de las ballenas jorobadas, en cada una de ellas se puede encontrar un pelo. Que no es como tal un pelo, sino que es como un folículo, un folículo piloso que se le llama y es más similar a los bigotes, ¿no? Como de un gato. Y no está lleno como tal de ellos, pero al final tienen cabello. Todos los mamíferos tienen la presencia de pelo en no toda su vida, principalmente estas ballenas como las jorobadas y las presentan hasta su etapa adulta, pero hay otros que la pierden cuando son crías, cuando son organismos de edad muy pequeñita. Y en el caso, por ejemplo, de los delfines, la mayoría lo pierde durante el desarrollo embrionario, cuando están con su mamá todavía en su pancita y nacen ya como tal sin cabello. El único delfín que tiene cabello es el delfín de río, que tiene un pelito en la punta. Este que les acaba de aparecer es una ballena gris. Esta en lugar de tener estas protuberancias, estas trabéculas que tiene la jorobada, la ballena gris, está al revés, ¿no? Como deprimidas, como guitos. Y en cada uno de ellos también tiene la presencia de un folículo piloso. Y este delfín de río es el que en la punta tiene también solamente un pelito. En general puede haber de 30 a 100 cabellos o folículos en los cetáceos. Y bueno, hay una gran cantidad de más características que incluye esta gran barca de los mamíferos y por la cual también los mamíferos marinos, como los cetáceos, son y pertenecen a este grupo, ¿no? Sin embargo, estas tres primeras, bueno, se me hicieron como un poquito más curiosas e importantes también, ¿no? Visualmente que podemos ver nosotros para identificar a los cetáceos dentro del grupo de los mamíferos. Ok. Ahora entremos al grupo de los mamíferos marinos, ¿no? Los mamíferos marinos, muy curiosamente, no son un grupo natural, por así decirlo. El grupo de los mamíferos que era la clase mamá, si es un nombre taxonómico aprobado por la ciencia, donde todos los organismos que cumplan ciertas características van a pertenecer dentro de los mamíferos. Sin embargo, no existe como tal esta clasificación taxonómica oficial para los mamíferos marinos. Entonces, se les llama mamíferos marinos a aquellos grupos de mamíferos que pasaron de la tierra a requerir de una forma mucho más importante el medio marino. Principalmente, o la característica que se toma más en cuenta para considerar los mamíferos marinos, es que la gran parte de su alimentación es a través de productos marinos. Incluso hay por ahí algunos organismos que no están plenamente en el mar, sino que se asocian a zonas costeras, entre agua dulce, salada, pero se les llama como mamíferos marinos. Estos mamíferos marinos, en cambio, pues sí están agrupados en ciertas clasificaciones, en ciertas taxonomías que como científicos, pues siempre quieren tener o queremos tener todo como clasificado oficialmente. Entonces, aquí sí vamos a ver algunas características un poquito más específicas para separar estos grupos de los mamíferos marinos. Y es así como tenemos estos tres grupos principales. Arriba, en el recuadro verde, podemos ver a los cetáceos, que son alrededor de 89 especies alrededor de todo el mundo. Abajo, en el recuadro rojo, tenemos a el grupo de los carnívoros, donde también en este grupo entrarían algunos mamíferos terrestres. Sin embargo, los carnívoros, mamíferos marinos, son alrededor de 38 especies. Y aquí encontramos a las focas, a los lobos marinos, a las morsas, incluso al oso polar y a las nutrias. Y después está un grupo pequeñito, que es un grupo que se conoce como sirenios. Parecido a sirena, el nombre, pero es sirenios, donde se encuentran los manatís y los dugongos, que solamente hay cuatro especies en total. Y más recientemente se ha incluido en algunas clasificaciones, aunque no tan oficialmente, al murciélago pescador. El murciélago pescador, pues son algunas especies de murciélagos que se ha visto que dependen de forma muy importante, incluso su anatomía tiene ya ciertas adaptaciones para pescar pequeños peces de superficie, pero que su dieta es sumamente importante a través de estos peces, por lo cual ya se están incluyendo también como parte de los mamíferos marinos. Ahora, yendo a una clasificación un poquito más específica aún, ya es la última, para no aburrirlos, es que el grupo grande que teníamos arriba de cetáceos, ahora lo vamos a dividir en dos. De lado izquierdo, de su pantalla, van a observar a lo que se conocen como misticetos, que son las ballenas, que presentan barbas en lugar de dientes, en el hocico, que después vamos a hablar un poquito más. Y del lado derecho están los odontocetos, odontocetos, que es un grupo todavía más grande, más variante en cuanto a formas, tamaños. Y esto es el grupo de los odontocetos porque ellos permanecen teniendo dientes. Entonces son los cetáceos que tienen dientes, los odontocetos, alrededor de 75 especies en el mundo, y los misticetos, los cetáceos que tienen barbas, alrededor de 14 especies en el mundo. Después abajo, los carnívoros, ahora nos quedamos con un pequeño grupo en donde se encuentran las focas, los lobos marinos y las morsas, que es un grupo que se conoce como los pinípedos. Los pinípedos incluye aproximadamente 19 especies de focas, que además, dentro de los pinípedos, son las que están adaptadas más al medio marino, o sea, su cuerpo es menos hábil en la tierra y más hábil en el agua. Y después tenemos a los, bueno, las morsas, que solamente hay una especie, y los lobos marinos, que son 15 especies de lobos marinos, también altamente adaptados al medio marino, pero todavía son más ágiles que las focas en el medio terrestre. Y este corresponde, pues, al grupo de los pinípedos. Y por otro lado, que vendría siendo como los otros, que solamente hay como un representante de cada uno, y que a su vez pertenecen al oso polar, pues, a la familia de los osos, las nutrias, pues, a la familia de ese grupo de nutrias, y los quirópteros en el caso del murciélago. Pero tenemos estos tres, que también son considerados mamíferos marinos. Una especie de oso polar, dos especies de nutrias asociadas al medio marino, y hay cuatro especies de murciélagos en el mundo, que se les reconoce como pescadores. Ok, listo. Vamos a hablar ahora ya un poquito más acerca de lo que son los cetáceos como tal. Los cetáceos, les voy a hablar un poquito qué hay, ¿no? ¿Qué hay con los cetáceos? ¿Cómo es que pasaron de un ambiente terrestre a un ambiente marino? Y sobre todo, o sea, ven la imagen del organismo hasta arriba de su pantalla, que es, este ha sido agregado hace unos cuantos años como un ancestro de los mamíferos acuáticos, ya que es, pues, esta especie como de perro, rata, más o menos grande, que se metía al agua a cazar. Y estos restos de estos organismos, junto con el paquicetus, que es como el ancestro más famoso de los cetáceos, pues empezaron cada vez a asociarse más y más al ambiente acuático, y, pues, se cree que en una parte, pues, viviendo un poco de depredadores, y sobre todo, pues encontraron un área con alimento, suficiente alimento, por el cual decidieron quedarse ahí y con el paso de los millones de años, pues fueron dando algunos organismos como el angulocetus, el rodo cetus, que cada vez estuvieron más y mejor adaptados al ambiente marino. Esas adaptaciones incluyen, pues, que las patas empezaron a ser palmeadas. Si se fijan, en la primera imagen hay una nariz, que es como de un perro, realmente. Después, al pasar aquí por los organismos, estos orificios de la nariz se van yendo poco a poco más hacia la región superior de la cabeza. Y esto, pues, es un proceso que se conoce como telescopización, en el cual los orificios nasales se van dirigiendo cada vez más hacia la parte de arriba en la cabeza y se da como un alargamiento del rostro que les fue permitiendo, pues, respirar más rápido, sin tener que sacar la cabeza. Además, el cuello va desapareciendo, entonces ya no hay tanta movilidad. Solamente por ahí algunos todavía conservan un poco de movilidad en el cuello. y ¿qué pasa? Pues, las patas delanteras, que son las anteriores, que están a la altura del pecho, terminan convirtiéndose o cambiando y ahora observamos aletas, que son las aletas pectorales de los cetáceos, las que están a la altura del pecho y las traseras se van reduciendo cada vez más. se dan cuenta que con el impulso de los músculos de la cola es suficiente para poderse desplazar en el ambiente acuático. Entonces, los músculos y vértebras de la cola pues se van especializando y forman lo que se conoce como un pedúnculo, músculos muy fuertes y al final de cartílago se forma la cola, lo que conocemos como la cola o la aleta caudal de los cetáceos. Por ejemplo, en el basilosaurus hay unas pequeñas reminiscencias o patitas traseras que se cree podían haber servido como para sujetar a la hora de la reproducción. Al final esto se va perdiendo y pues tenemos a los cetáceos como los conocemos hoy en día. Bueno, para no aburrirlos más y aparte darles una idea más clara cómo de un organismo de escasos menos de dos metros como el paquicillus pasamos a obtener organismos tan grandes como son las ballenas. Siempre que pensamos en ballenas pensamos en organismos muy grandes, gorditos y que además pues son los organismos o los animales más grandes que han existido en la historia de la Tierra. Entonces, para ello les traigo este video. Es un video donde les dejo aquí el link grabado por investigadores de Estados Unidos. Al final aparece ahí su cita para ir un más acorde a la presentación yo les grabé la voz porque estaba en inglés de lo que va a suceder en este video. Entonces, les pongo el video que de todas formas está narrado conmigo. Son los animales más grandes de todos los tiempos. Son más pesadas de lo que son los elefantes y mamuts e incluso los dinosaurios. Pero, no siempre han sido los reyes del mar. Hace 50 millones de años efectivamente no había cetáceos en el mar. Entonces, nos remontamos a la tierra en donde se encontraba el ancestro de las ballenas el paquicetos. Pero, ¿cómo a partir de este llegaron a ser los animales más grandes de la historia? El paso de la vida del mar a la tierra llevó un proceso de millones de años en los que ciertos grupos pasaron de arrastrarse a caminar pero los ancestros de las ballenas decidieron regresar al mar. Sus ancestros aprovecharon los recursos del mar y con el tiempo las patas se redujeron y desarrollaron aletas. De hecho, algunas ballenas hoy en día todavía tienen algunos restos de huesos de las patas traseras. En el agua se olvidaron de la gravedad y el peso ya no fue un problema por lo que teóricamente podían crecer en enormes proporciones y así lo hicieron. Hoy, una ballena azul es 10.000 veces más masiva de lo que fue paquicetos. Pero, esa transformación no fue tan gradual como podría pensarse. los próximos 37 millones de años los cetáceos se hicieron cada vez más diversos, pero su tamaño siguió siendo relativamente pequeño. Por ejemplo, una de las primeras ballenas hace 27.5 millones de años tenía solo 18 pies de largo, 8.5 metros, siendo presa fácil para los tiburones gigantes. no fue hasta hace unos 3 millones de años que en una edad de hielo inclinó la balanza a favor de las ballenas. Cambiaron las temperaturas y las corrientes del océano provocando grandes enjambres de pláncton y cril que es el principal alimento de las grandes ballenas. Como resultado crecieron y crecieron cada vez más. Y cuanto más grandes se volvieron más lejos podían viajar. Por ejemplo, 3 millones de años después las ballenas jorubadas realizan una de las migraciones más largas que cualquier otro mamífero en la tierra. Migran más de 8 mil kilómetros cada año. Como resultado las ballenas modernas son las más grandes que jamás hayan existido en la historia. La ballena azul la más grande de todas pesa más que un avión comercial. Tiene un ombligo del tamaño de un plato y una red de vasos sanguíneos que si los colocamos en línea recta podrían extenderse desde Plutón hasta el Sol y viceversa más de dos veces y media. La ballena azul más grande registrada midió poco más de 33 metros de largo y cuando abre su boca para alimentarse captura tanta agua que podría llenar una sala de estar por lo que le puede tomar hasta 10 segundos cerrarla nuevamente. Algunos científicos afirman que si las ballenas llegaran a medir más de 33.5 metros no podrían cerrar su boca lo suficientemente rápido antes de que las presas escaparan. Es posible entonces que estemos viviendo entre el animal más grande que existirá alguna vez aunque por suerte solo comen grill y pequeños preses. Y bueno estos son los productores de este video y de algunos libros de los cuales yo les dejo el link más adelante. Ok, una disculpa por ahí me comentaron que un pequeño desfase entre el audio y el video bueno pues al parecer llegó más rápido para ustedes el sonido que el que el video pero bueno espero que haya quedado más o menos claro porque es muy interesante y muy resumido este video y aparte nos da un poco de la introducción a los temas siguientes. Ok, bueno hubo un punto en el que alguno de estos ancestros de los cetáceos pues decidió o pues no decidió ¿no? Al final de cuentas pues obtuvo mejor respuesta del medio al irse alimentando de pequeños peces de krill y se desarrollaron el grupo al que pertenecen las ballenas barbadas los misticetos y otro se dirigió a seguir conservando los dientes a tener un sistema de cacería y de alimentación diferente pero conservaron los dientes que es el grupo de los odontocetos y pues en ese momento se empezaron a especializar cada uno de los grupos en su tipo de alimentación que conllevó no solamente a la alimentación sino que llevó a las ballenas a tener el tamaño que tienen pero los odontocetos tuvieron un éxito diferente con manadas que cazan en su mayoría o en las profundidades que vamos a hablar más adelante y que también fue exitoso tales que los vemos hoy en día ¿Cuáles son algunas de las otras características que hacen a los a los cetáceos diferentes de los odontocetos a los misticetos diferentes de los odontocetos? Bueno pues en general los misticetos como ya mencionábamos tienen estas barbas realmente por estas barbas es que se les llama ballenas porque viene por ahí de latín de balaeni y que además en inglés pues son balins entonces de ahí pues ballenas como nosotros les llamamos exclusivamente o bueno una forma más particular aquellas que están asociadas a un sistema de alimentación por filtración gracias a sus barbas estas barbas que se encuentran en la forma en la parte de la maxila en la mandíbula o en la parte superior son están hechas de queratina así como son nuestras uñas y nuestro cabello esta queratina pues se ha ido especializando y es como un filtro en el cual atrapan el alimento otra característica es que presentan dos orificios por los que respiran y a lo que nos lleva a los famosos soplos de las ballenas que incluso se pueden ver a varios metros de distancia el soplo el tamaño pues si va a estar muy relacionado al tamaño de la ballena entre más grande tiene mayor capacidad pulmonar entonces cuando sale a respirar saca todo el vapor que trae para volver a respirar entonces como tiene una gran capacidad pulmonar pues tenemos este vapor que se va hacia arriba y que va a ser diferente en algunas especies diferentes formas diferentes alcances diferentes tamaños pero que va a ser muy característico ¿no? por tener estos dos orificios igual que nosotros en el caso de los misticetos y bueno regresando un poco a este sistema de alimentación pues a lo mejor todos hemos visto por ahí algún pelicano que se le infla el buche como tal en el caso de las ballenas pues dan bocanadas de agua donde se encuentra el alimento y después van oprimiendo el buche para sacar el agua y que el alimento quede atrapado entre las barbas para hacer un poquito para que se explique mejor aquí les pongo un video de una ballena jorvada aquí en la bahía de la pasa grabado por el laboratorio en el que colaboro es una ballena jorvada socialeta pectoral muy característica en el trato un poco de la misticeta y la misticeta es una ballena jorvada y la misticeta y la misticeta y la misticeta está aquí no se escucha nada de lo que estás hablando porque el video tiene sonido y en la pantalla solo podemos ver la imagen de los misticetas si quieres enseñar el video quizás sería de compartir ok ok entonces si puedes dejar de compartir esto y compartir el video para que lo podamos ver y mientras esté el video no podemos escucharte porque tiene sonido muy bien pongo solo el video y después les platico ahora ya no tiene sonido ah bien bien y Ahí se observa cómo tienen pliegues como acordeón en la parte ventral del hocico, que pues es lo que le permite plegarlo cuando no está alimentándose y extenderlo con una gran cantidad de agua con el alimento y al final se ve cómo pasa el alimento una vez que saca el agua. Entonces esto es algo muy interesante de observar. Nosotros tuvimos la dicha de observarlo en la Bahía de la Paz y en una especie que no es su zona de alimentación como tal, que es más una zona cercana a las áreas de crianza y reproducción, pero que si ven alimento al final, pues se alimentan. Entonces, pues es suerte la que hemos tenido de poderlas observar algunas veces alimentándose de esta forma, que pues es un evento sumamente increíble. Bueno, como ya veíamos, pues la ballena más grande de todas, que es el animal más grande de toda la historia, pues es la ballena azul, que en promedio llega ahí a los 29 metros, 29 y medio, aunque hay registros de 33 metros de largo. Y la ballena más pequeña mide 6.5 metros, pesa por ahí de 3 y media toneladas, y es la ballena franca pigmea, ¿no?, que se encuentra en el círculo polar antártico. Otro dato por ahí es que el corazón de la ballena azul es del tamaño de, casi de lo que es un bocho, un carro de estos Volkswagen, y en las arterias cabe como tal una persona, ¿no?, de ese grado, en esas dimensiones. En cambio, bueno, los odontocetos son este grupo de organismos que tienen dientes. Los dientes son de diferentes formas, de diferentes tamaños, y se presentan en diferentes cantidades, en diferente número. Por ejemplo, si nosotros viéramos como tal solamente esta imagen, de este cráneo, con estos dos huesos, que son los dientes que están a los costados, pues muy probablemente se nos viniera una imagen de una película de aliens, o algo por el estilo. Sin embargo, ese cráneo pertenece a este odontoceto, que es el cifio de Blainville, que es el mesoclodón de encirrostris. Este pertenece a un grupo de los que se les conoce como cifios, que suelen cazar calamares, y por lo tanto los buscan a altas profundidades. Y estos dos dientes muy grandes los presentan los machos, tanto que salen, salen como tal del hocico. Y pues es un ejemplo como de aquellos odontocetos que tienen pocos dientes. Por acá vemos este hocico, si lo viéramos en el mar, este hocico gigante con estos dientes, de 20 a 26 dientes, que pueden llegar a tener este tamaño a pesar alrededor de un kilo, pues también hablaremos como de algo, pues, un monstruo muy grande. Y en este es el caso del cachalote, que llega a tener un tamaño de una ballena, incluso más grande que algunas, tener más de 20 metros de largo, y pesar más de 50 toneladas. Que también se alimenta de calamares en aguas muy profundas. Entonces, también tenemos, por ejemplo, en el caso de algunos delfines, como este delfín, que es el odontoceto considerado con mayor cantidad de dientes, que puede tener entre 45 y 53 dientes, que es el delfín giratorio, en México también le llamamos como el delfín tornillo, porque gira de una forma muy peculiar cuando sale del agua. Y tiene pequeñitos dientes, pero tiene muchos. Hablamos sobre 20 a 26 dientes, de 45 a 53, porque incluso la misma especie puede tener diferente cantidad de dientes. Las diferencias más marcadas se han visto que depende de la zona en la que habite, ¿no? Al menos, por ejemplo, en este caso del cachalote y del delfín giratorio, son especies que habitan casi en todo el mundo. Y dependiendo, pues, de lo que se alimenten en la región, en la que esté la población, pues va a ser también la cantidad de dientes. Aquí les pongo un pequeño video de un delfín giratorio, para que vean lo curioso que es el salto, ¿no? Ahí se ve. Y es peculiar de esta especie en específico. Vamos a hablar rápidamente acerca de otro tema que es el buceo, ¿no? El buceo en amnea. Recordemos que los cetáceos son mamíferos y al final de cuentas también tienen pulmones y necesitan del aire, de la atmósfera, para llevar oxígeno a su cuerpo, a sus células, a sus tejidos. Recordemos rápidamente que el oxígeno nos sirve para generar energía. Energía para movernos, energía para que nuestras células funcionen, nuestros tejidos funcionen. Entonces, los mamíferos marinos, y en específico los cetáceos, tienen ciertas... Por ejemplo, ¿no? Tenemos el... 120 metros a un escasos 5 o 6 minutos. Un delfín puede bucear hasta un poquito más de 500 metros y estar un poquito más de 5 minutos bajo el agua sin respirar. El cachalote es un buceador por excelencia porque busca calamares de profundidad. Puede bucear hasta por ahí de los 2 kilómetros y estar hasta 2 horas sin salir a respirar. El elefante marino, que hasta el 2014 tenía el récord de buceo registrado, baja igual por ahí de los 2 kilómetros de profundidad y puede estar un poquito más de los 2 kilómetros y hasta las 2 horas de tiempo. Sin embargo, en el 2014, un cifio de Cuvier, que es esta familia de los cifios, como de los colmillos grandes, realizaron buceos de más de 137 minutos, pasando por bastante las 2 horas y yendo casi a los 3 kilómetros de profundidad. ¿Cómo le hacen estos organismos para poder estar en el agua mucho tiempo y no morir asfixiados? Pues el cuerpo de los mamíferos entra ante ciertas respuestas cuando están inmersos en el agua. Imaginemos a este cifio, cuando va a hacer un buceo, puede utilizar el aire de sus pulmones, se ha visto, hasta por ahí de los 10 metros de profundidad. Después de los 10 metros de profundidad, los pulmones empiezan a colapsarse por la presión del agua. Recordemos que entre más profundo hay más presión. Y entonces solamente sobreviven con el oxígeno que está almacenado en sus tejidos y en la sangre. Es por ello que mientras sigo buceando, los pulmones, pues como decíamos, se contraen. Después pasa algo conocido como la bradicardia, que es que el ritmo cardíaco disminuye. Esto es porque entra como un estado de relajación. Si nosotros hacemos una actividad rápida, pues el ritmo cardíaco se nos acelera. Entonces ellos se relajan, se relajan, se relajan, se relajan. Para que el corazón lata lo más despacio que pueda. Y entonces así la sangre fluya muy lento y el oxígeno en la sangre fluya muy lento. Y no haya necesidad de gastar tanto oxígeno porque no se está moviendo incluso los órganos. Después pasa algo que se conoce como vasoconstricción periférica. Que es que los vasos sanguíneos de las extremidades, las aletas, la piel, se van a comprimir, comprimir, comprimir para impedir el paso de este flujo sanguíneo y que este flujo sanguíneo se concentre en órganos, los más vitales, que son los riñones, el hígado y por supuesto el cerebro. Entonces ahí es donde se va a concentrar el flujo de sangre, donde además pues se está tratando de que estos órganos funcionen con las reservas que hay de oxígeno. Y después cuando regresan a la superficie, pues hay una reperfusión, se le llama, se vuelven a abrir los vasos sanguíneos de las extremidades, de la piel, de órganos periféricos y se vuelve a restablecer el flujo con el flujo de oxígeno y entonces es así como esta respuesta les permite poder realizar buceos de hasta más de dos horas de tiempo y más de tres kilómetros de profundidad. Rápidamente les quiero hablar sobre el potencial turístico que ha tenido el avistamiento de ballenas conocido por Huelgo Achín, como Huelgo Achín. En México, en Nueva Zelanda, en Argentina, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, esta actividad ha venido creciendo muy fuerte, de una forma muy grande, incluso aquí les tengo un anuncio de que esta actividad se hace con ballenas corrobadas en las costas de Guatemala y pues esta actividad, hasta el 2009 se mencionaba que tenía una remuneración económica a nivel mundial de más de dos mil millones de dólares y proporciona empleo a más de 13 mil personas. Para el 2020 se estima que estos datos son más que el doble, cada vez es más famoso realizar esta actividad del avistamiento de ballenas. El avistamiento de ballenas, les tengo aquí dos ejemplos con los que estoy más familiarizado, tiene que ver con zonas donde se agregan en algunas temporadas principalmente diferentes especies. Del lado izquierdo tienen el ejemplo de la ballena jorobada y del lado derecho, la de la ballena gris. En el caso de la ballena jorobada, en azul se ven sus zonas de alimentación, en los polos, y en rojo, los puntitos rojos, son las zonas donde buscan aguas más cálidas, menos frías, donde se aparean, donde se tienen a sus crías y donde las cuidan durante unas semanas para que crezcan, las amamantan y ya después van hacia las zonas más frías, donde hay más alimento, para ponerse más gorditas. Y durante estos viajes es que se realiza el huelhuachi, ¿no? En el caso de los puntitos en rojo, pues es lo que aprovecharíamos, estas zonas de reproducción, tanto en México como en algunas regiones de Centroamérica, incluyendo Guatemala. En el caso de la ballena gris, es un poquito más específica, se alimenta en los mares de Alaska, y esta viaja específicamente a tres lagunas marinas que se encuentran en México a tener los mismos eventos de reproducción y crianza. Esto ha sido una remuneración económica, les traigo un ejemplo de México, donde nosotros tratamos de incitar a los pescadores que hacen esta actividad, que cuando se hace el turismo, a diferencia de la pesca, cuando la panga sale hacia el mar, pues ya van ganando dinero, mientras que en la pesca no. Aquí les traigo unas tablas, un poquito ahí con números, donde lo más importante es que los dos lugares de la tabla de arriba son zonas muy famosas, en Baja California Sur, donde se realiza el avistamiento de ballenas un tanto desordenada. Si ven, la ganancia por permisos de la actividad va de alrededor de los 100 mil pesos, que son por ahí de los 25 mil dólares, más o menos hacia arriba. Perdón, Omar, aún no podemos ver el cuadro. Sin embargo, en lo que dice Laguna San Ignacio, que es una zona reconocida a nivel internacional por realizar buenas prácticas en el avistamiento de ballena, por ser una zona totalmente ecológica, donde los baños son ecológicos, las cabañas impactan lo menos posible, no hay energía eléctrica, la gente no se baña en regaderas. Esto está llamando mucho la atención en los últimos años, y al organizarse a tal nivel, los ingresos económicos se multiplican por mucho. Estamos hablando de una ganancia por permiso de alrededor de 3 millones de pesos en una temporada, donde si vemos el número de turistas que llegan y el número de permisos, incluso es menor que en las otras regiones. Entonces, en esta parte nosotros invitamos mucho a que se trate de buscar para hacer actividad de avistamiento de ballenas los lugares que promuevan esta actividad ecológica al menor impacto posible a las ballenas. Aquí les traigo un ejemplo de lo que encontré para Guatemala, sobre los precios, hay por ahí de 6 horas por 235 dólares, que es más o menos el precio en el que podemos encontrar. Sin embargo, hay malos ejemplos que podemos nosotros tomar en cuenta en donde se acosan a las ballenas, se pelean los lancheros, las embarcaciones, para que su turista pueda ver a la ballena, hacer algunas cosas como esta imagen de abajo, ya que la ballena gris en México, que es la única especie que se deja tocar en el área de reproducción, algunas, las que se le llaman amistosas, obligándonos a tocar, o habiendo muchísimas embarcaciones alrededor de una sola ballena. Entonces, que aprendamos a identificar un poquito de estas malas prácticas y poder nosotros, como turistas en cierto momento, exigir, ¿no? Exigir que se cumplan y que se respeten a los organismos con cierta distancia, como lo marcan las diferentes reglas en los diferentes países, ya que algunas de las principales amenazas que tienen los mamíferos marinos son las embarcaciones. Las colisiones con embarcaciones son de las principales amenazas que tienen, ya que las golpean o, como se ve aquí en este caso de arriba o en el de la izquierda, la propela de las embarcaciones llega a maltratar, a cortar o matar a los organismos a este grado. Mucho de esto está muy bien documentado en una zona muy transitada, como es el Mar Mediterráneo, en donde, por ahí sí siguen algunas páginas de biólogos marinos o de ballenas, está rodando esta imagen, las imágenes inferiores, que es una ballena de aleta sin cola, sin cola, sin aleta caudal. Entonces cree que fue o por un arte de pesca, por una línea de pesca o por una propela de alguna embarcación y además aquí en medio, no sé si alcancen a ver, la ballena, se le ve una línea recta y se le ve aquí la aleta dorsal, la que sale del agua y esto es un indicativo de que lo que se le ve aquí como un tubo es su columna vertebral. Esto quiere decir que es una ballena muy, muy flaca. De hecho, se está esperando prácticamente a que muera porque se cree que esto pues afecta a su forma de alimentarse. Y de hecho, se dice que tan solo si los barcos reducieran un 10% su velocidad en todo el mundo, se disminuiría un 50% la probabilidad de un choque con alguna ballena. Las artes de pesca pues ya se están tomando algunas medidas en algunas partes del mundo pero es una amenaza constante, constante donde cada año se observan ballenas enredadas en redes o en las líneas de pesca que también les llaman lock line. También las mismas propelas de las embarcaciones de pesca llegan a causarles daños y lo podemos observar gracias a las cicatrices que dejan como en las imágenes de abajo. Estos registros se hacen de forma un poco más o menos fácil a través de la fotoidentificación que es alguno de los productos de la fotoidentificación entre muchos otros pero nos sirven para identificar si un organismo ha estado ya en presencia de una amenaza una colisión o un enredamiento. También aquí en el programa de investigación de mamíferos marinos hay gente capacitada en el desenmaye de estos organismos y bueno acá les hablo de otra amenaza que es la contaminación. Perdón Omar aún no podemos ver las nuevas imágenes. Ahora hay estudios de que en toda la cadena alimenticia la contaminación de cualquier índole al final de cuentas se acumula hasta en las ballenas. Y otra que entra de forma más directa si nos acordamos que los cetáceos en el caso de los misticetos pues se alimentan filtrando pues también filtran los contaminantes que hay como son los microplásticos. Nuestros microplásticos y algunos contaminantes se ha visto que afectan en la reproducción ya no son fértiles provocan enfermedades deformaciones ya no se pueden las crías salen deformes entonces son algunas de las temáticas más novedosas en cuanto a los contaminantes y su acumulación en los mamíferos marinos. Las biopsias tomadas con arco y flecha prácticamente que se toman biopsias de un par de centímetros de piel y grasa de los mamíferos marinos ha ayudado a conocer esta biopulación de contaminantes y en esa gráfica lo que vemos es que es muchísimo más alto el contenido de contaminantes que se vio recientemente en ballenas en el mar Mediterráneo con respecto a las del Golfo de California que son las de abajo. En la presentación les voy a dejar esto son un montón de números de bueno de México de algunos de España de la zona del Caribe de Panamá que encontré relacionados al reporte de varamientos ya que con estos varamientos si ustedes ven algún animal ya es ese tortuga ya es ese mamífero marino aunque esté muerto se puede obtener mucha información saber de qué murió si tuvo fue natural si no lo fue poder abastecer esta información incluso si está vivo estas personas de estos números pueden ayudar o hacer están entrenados para ayudar a regresar a los organismos a su ambiente marino. Bueno esto ya por último es un ejemplo del trabajo mi trabajo ya un poco más específico les hablo rápidamente yo Omar García en la universidad me he dedicado más a lo que se puede escuchar a la distribución de los organismos y esto es debido a que se sabe que la distribución de cualquier especie en el mundo está en gran parte depende de las condiciones del ambiente como la temperatura los nutrientes todo aquello que nos imaginemos que rodea a las especies y obviamente la interacción que puede tener con otras especies sin embargo el tener datos biológicos de dónde se ve la especie y qué condiciones ambientales hay ahí nos puede ayudar gracias a diversos modelos matemáticos a conocer cuáles son aquellas variables ambientales que en cierta o mayor medida pueden influir a que las especies estén presentes o no o donde estén presentes estén en mayor abundancia o en menor abundancia y con esto pues a través de estos registros por ejemplo aquí tengo una ballena de aleta los registros en el Golfo de California son los puntitos negros después el modelo matemático encontró en cuál de las variables había una mayor relación entonces nos dijo ¿sabes qué? están zonas más frías con más o menos alimento y bueno eso ha ayudado a encontrar zonas para proteger mamíferos marinos la presentación bueno en esta parte de la presentación solamente les quería compartir que estos modelos de distribución pues nos ha ayudado a poder matemáticamente encontrar aquellas zonas que tienen las condiciones a ver dice que se ha dejado de compartir lo intentaré otra vez ahí se ve ¿no? bueno es curioso es curioso que no porque le estoy dando compartir detuve la compartir lo intentaré una vez más y si no bueno lo bueno es que estábamos al final y ahora aún aún no tenemos video no sé si ahora si ya me puedes escuchar Omar el audio ¿puedes escucharnos ahora Omar? ¿me sacó? sí ¿nos escuchas Omar? ¿sí nos puedes escuchar ahora? creo que es la señal perfecto yo creo que te estoy escribiendo ahora Omar voy a desconectarme de Zoom y voy a volver a ingresar creo que es un problemita que va por ahí esperemos muchísimas gracias Omar veo que te conectaste a través del usuario de otro usuario también entonces en lo que Omar viene disculpen por los problemas técnicos Omar nos está teniendo ahorita un poco de problemitas no nos podía escuchar desde su computadora entonces le estaba escribiendo desde el WhatsApp mientras tanto recordarles que pueden hacer sus preguntas a través de este chat de Zoom o a través del chat también de Facebook para las personas que nos están sintonizando desde el Facebook Live hemos ya apuntado algunas preguntas y a las personas que nos están escribiendo justo en este momento también vamos a estar tomando en cuenta las preguntas que nos están llegando de ustedes Omar como ya lo había mencionado es de la Universidad Autónoma de Baja California y él también nos está compartiendo oportunidades que existen de poder estudiar posgrados en esta universidad ellos tienen un instituto de ciencia y tecnología a través del cual ellos brindan becas completas para estudiantes que están interesados en seguirse capacitando en este tipo de temas más marinos en Baja California México entonces por ahí ya regresó Omar no sé si ahora si ya me puedes escuchar Omar creo que ahora él me puede escuchar ahora sí ahora sí perfecto Omar si quieres volvemos a compartir volvemos a compartir pantalla veamos si funciona y quizás podemos regresar un poquito a donde nos hablabas de los accidentes con propelas de reducir el 10% de la velocidad pues ahí creo que fue donde nos quedamos un poco más atrasados ok perfecto mil gracias ahora sí vemos tu pantalla Omar por aquí nos quedamos exacto ahí se empezó a trabar más ay perdón sí avancé un montón bueno este les hablaba sobre las redes de pesca que que también son algo importante en el caso de las lesiones con con cetáceos y que muchas veces aunque ya no vemos a los organismos enredados como tal dejan ciertas cicatrices como esta ballena jorobada de en medio esta ballena gris que tiene aquí una línea muy grande o aquí esta imagen la de la derecha hasta abajo se ven unos puntitos que pues se ve la marca clara de una propela de una embarcación estas marcas las podemos ver gracias a las técnicas de fotoidentificación esta técnica inicialmente pues es para identificar individuos saber si en la zona donde se alimenta donde se reproduce regresa cada año o cada dos o cada cuánto tiene crías tiene muchas utilidades y alguna de ellas pues es también poder fotografiar cicatrices lo que nos puede dar un indicativo de qué tanto o de qué tantas al menos de las que se fotografían pues tienen estas lesiones les hablaba de que el programa de mamíferos marinos de la universidad en la que trabajo pues cuenta ya con gente entrenada por las redes internacionales en el desenmaye de mamíferos marinos que pues es una técnica en la que ya varias organizaciones pues están ya entrenadas para hacerlo y pues ayuda a eliminar estas artes de pesca cuando todavía los traen y se identifican a las ballenas con estas artes les hablaba de otro tipo de amenaza que es la contaminación la contaminación entra al al plantón a este krill del que se alimentan las ballenas y se alimentan directamente de él o a través de los peces en la cadena trófica pues lo interesante de esto es que hay muchos contaminantes que se acumulan en los tejidos entonces si se acumula en el pez y un pez más grande se come a ese y un delfín se come a ese y una orca se come al delfín al final pues esos contaminantes van a llegar y no solamente a ellos también a nosotros como a los humanos que nos alimentamos de muchos de estos peces pues nos van a llegar estos contaminantes y hay estudios que demuestran cómo afecta en la fertilidad afecta o generan células cancerígenas o ciertas mutaciones en los fetos y eso mismo ocurre en los mamíferos marinos aquí veíamos un ejemplo del mar de Cortés del Golfo de California con el trabajo y del Mediterráneo y la comparación en la concentración de químicos de microplásticos los microplásticos pueden ser tan pequeñitos que no los veamos hasta esto que se ve aquí en la parte inferior que son fibras pequeñas partículas que están como tal flotando en el agua de mar y que ahora son están presentes en una cantidad increíble y principalmente en cuerpos de agua altamente contaminados como lo es el Mediterráneo en donde se vio a través de biopsias de piel y de grasa que los contaminantes están ya acumulados en una gran cantidad en las ballenas del Mediterráneo en comparación del mar de Cortés que afortunadamente no están contaminados pues todavía y esperemos pues así permanezcan pero son algunos de los alcances que puede tener y después nos podemos ir más allá como en el cambio climático estas zonas frías que veíamos que eran las zonas de alimentación por ejemplo de la ballena probada de la ballena gris que por el deshielo y por el cambio de la temperatura ahora está provocando que no haya el alimento suficiente y ahora se está estudiando por ejemplo en el en el PRIMA en el programa de investigación de mamíferos marinos de la UAPS hay varias tesis de maestría que están viendo como hay ballenas que las que llamamos flacas que son ballenas que no se alcanzan a alimentar bien y cuando hacen sus migraciones para la reproducción pues terminan varando terminan muriendo y bueno son estudios que están ahorita en pie que están ahorita trabajando pero es el alcance que tienen y por ahí pues como cosas o temas que a lo mejor escuchamos mucho podemos verlo de forma específica como en el caso de los contaminantes y el cambio climático y bueno esta es más o menos la forma en la que se toman las biopsias con una punta de flecha modificada con un acero que es quirúrgico son un par de centímetros que toman una pequeña muestra de piel y de grasa de la ballena que puede dar una cantidad de información impresionante y aquí les ponía los contactos de varios lugares donde atienden a organismos varados desde mamíferos marinos tortugas atienden a los varados que están vivos pero también a los muertos porque los muertos pueden darnos muchísima información si tienen contaminantes si tienen parásitos si tienen marcas de alguna red de alguna embarcación o quizás un monte natural también recordemos que como cualquier organismo vivo pues mueren de viejitos o de enfermedades naturales pero incluso así se han detectado virus que afectan específicamente a ciertos grupos de delfines a ciertas regiones principalmente por ahí en Estados Unidos hay unas muy muy peculiares pero sirve mucho entonces antes de acercarse de que se nos pueda pegar un virus creo que ahora tenemos el mejor ejemplo de todos con la pandemia los organismos silvestres traen virus y los mamíferos marinos virus que se le pueden pegar a nuestros perros a nosotros mismos que es mejor no tocarlos no acercarse y llamar a alguno de estos números donde hay especialistas bueno y al final les hablaba sobre ya el trabajo en el que más me especializo yo que es sobre la distribución de las especies en general la distribución o sea que es esta capacidad de desplazamiento que tienen los organismos va a depender de las características del medio si son las adecuadas si hay suficiente comida veíamos las migraciones de las ballenas migran en invierno a zonas menos frías a que las crías estén en estas zonas menos frías y puedan nacer ahí también se ve la reproducción entonces en el Golfo de California que es donde más me he enfocado yo tenemos algunas especies como la ballena de aleta que es una población residente como tal está allá diferenciada genéticamente canta diferente y migra pero dentro del Golfo de California sin embargo aún no sabemos con claridad dónde se alimenta o si se reproducen ciertas zonas sus movimientos ¿no? entonces los modelos de distribución utilizan estos registros de especies y los asocian con datos ambientales que gracias a las imágenes de satélite ahora en plataformas de internet donde podemos obtener datos de alta calidad sobre temperatura nutrientes otras variables que conforman el ambiente que al utilizarlos en modelos matemáticos nos puede decir qué variables y en qué medida son importantes para que las especies en este caso los cetáceos estén presentes o no y donde estén presentes estén en mayor o menor abundancia y esto a su vez por ejemplo este es el resultado de mi tesis de maestría los puntitos negros del mapa de la izquierda son los registros de la ballena de aleta en el Golfo de California y el modelo matemático nos ayudó a encontrar las variables ambientales donde se asocian estos puntitos ¿no? zonas un poquito con mayor nutrientes más frías en zonas más frías hay más nutrientes y al final nos puede dar un mapa como el de la derecha en donde en rojo se ven aquellas zonas más importantes para que esté presente la especie y esto a su vez ha servido en muchas especies a encontrar zonas prioritarias para la protección para conservar esas zonas o encontrar si van a ser susceptibles al cambio climático ¿no? cómo va a cambiar después su rango de distribución entre muchas otras cosas y bueno ahora sí por fin muchísimas gracias creo que se alargó un poquito demasiado de más la presentación una disculpa ahí por los inconvenientes les dejo el facebook del laboratorio de investigación de mamíferos marinos los links de la universidad donde van a encontrar también el link del posgrado de CIMACO con maestría doctorado y abajo un link del CONACYT donde van a encontrar los apoyos que hay en cuanto a becas que el gobierno de México da para realizar posgrados cuánto es durante cuánto tiempo los requisitos y bueno hasta abajo de la foto de la ballena jorobada saltando que por cierto es característica por tener estas aletas vectorales de hasta 2 metros de largo y realizar estos saltos está un link de un libro en español digital muy interesante donde se encuentra información y ejercicios muy interesantes para reforzar en específico la identificación de ballenas y delfines y bueno ahora sí por mi parte pues esto es todo en cuanto a la presentación espero que les haya llevado un poquito de información interesante y muchísimas gracias por estar aquí hasta el final después de los atrasos con el internet muchas gracias muchísimas gracias Omar ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas para ello les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat de Zoom o a través de sus comentarios en Facebook Live entonces vamos a comenzar con las preguntas Omar la primera dice es de Carla Pineda desde Zoom y nos pregunta ¿qué tipo de placenta tienen los cetáceos? ¿qué tipo de placenta? híjole ahí sí no es algo en lo que estoy muy familiarizado con el tipo de placenta sé que es diferente en algunas especies el tipo de placenta por clasificación de mamíferos ahí sí se la voy a quedar de ver voy a tener que buscar esa información muy bien está bien este Oli Ordóñez nos pregunta también desde Zoom ¿el delfín giratorio cambia de dientes como un tiburón? o sea ¿los reemplaza cada cierto tiempo? todos los todos los mamíferos marinos todos los los cetáceos o los odontocetos se caracterizan porque en alguna medida tienen dientes de leche y después ya tienen los dientes como los los del resto de su vida como en el caso de nosotros y sin embargo cuando ya tienen los dientes finales no los pueden recambiar como en el caso de los tiburones que todo el tiempo tienen recambio de nuevos dientes en el caso de los cetáceos no incluso cuando ves organismos varados muchas veces son adultos o viejitos y ya están chimuelos ya no tienen muchos dientes muy bien gracias este Oli Ordóñez nos pregunta ¿cuál es la temperatura de la sangre de los cetáceos? ¿es la sangre de ellos como la de los humanos? la sangre de los cetáceos es una temperatura corporal si no mal recuerdo muy similar a la de los humanos casi a la de cualquier mamífero marino pero si está un poco por debajo un poco por debajo de los humanos y además tienen un sistema de enfriamiento de la sangre muy interesante en el cual tienen una red de vasos sanguíneos muy concentrada muy pequeñitos en la cola y en las aletas y en esta región porque en esta región casi no hay grasa como no hay grasa las venas están muy en contacto con el agua bueno con la temperatura del agua entonces a pesar de que estén en una actividad donde pueden generar mucho calor este contacto de esta red de vasos sanguíneos con el agua ayuda a que se fríen de forma importante porque como tienen una capa de grasa muy grande realmente el tronco del cuerpo no permite que hay un intercambio de temperatura ok Carla Pineda desde Zoom pregunta ¿cuántos años puede llegar a vivir una ballena? una ballena es muy longeva depende del organismo que estemos hablando hay muchas variantes pero si se ha visto que llegan entre 70 80 o más de 90 años estos datos pues se tenían principalmente por ejemplo de las se estiman en los datos de los de los dientes por ejemplo de los odontocetos o del desgaste también de las barbas en el caso de los misticetos muy bien gracias Alejandra Gaitán desde Zoom pregunta ¿cuánto pesa un bebé de ballena? pues depende creo que por aquí tenía el dato de algunas de las que pusimos pero por ejemplo algunas crías como de ballena crís ballena jorobada creo que las crías pequeñitas andan por ahí de los 300 kilos ok Ana Cristina desde Facebook pregunta ¿qué mamíferos marinos son más longevos? el tamaño tiene que ver por ejemplo la ballena azul se ha visto que es de las más longevas muy bien Glady Martínez desde Facebook nos pregunta ¿qué función tiene el follículo el pelito en las ballenas? pues mira este sí es un tema un poco controversial por ahí se cree que en algunas que se alimentan en el fondo como la ballena gris que tenía esos como hoyitos o en el caso por ejemplo de los sirenios les sirve para detectar cuando ya están en el fondo aunque no puedan ver estos bigotitos les sirven para detectar que ya están en contacto con el fondo o incluso entre ellas poderse tocar ok este KD Martínez ah perdón José Manuel Leal desde Facebook pregunta ¿qué expectativas hay sobre las mejoras en los mares y en las especies marinas después de la pandemia por el COVID-19? creo que es un dato ahorita un poquito apresurado sin embargo sí sé que por ahí ya se está estudiando al menos en algunas poblaciones de ballenas que tenían mucho turismo ¿cómo está impactando? si está viendo más si se acercan más a la costa y al parecer efectivamente sí se han visto hay algunos registros en zonas donde había un gran flujo de embarcaciones donde se han visto la presencia de ballenas donde antes no entraban o habían dejado de entrar ok en largo plazo todavía no sabemos qué tanto vaya a ser el impacto ok y la última pregunta de Oli desde Zoom es ¿los microplásticos pueden afectar la reproducción de los cetáceos? ¿se adhieren a sus hormonas o cuerpos? sí justamente los talatos que es el de los principales químicos con los que están compuestos los plásticos y que es uno de los químicos que se miden para relacionarlo con los plásticos se ha visto que no sé como tal si se adhiera a las a las hormonas pero sí afecta a que las hormonas como tal ya no le den la indicación como tal al sistema reproductor de del periodo de reproducción y sobre todo a la infertilidad de eso a lo que se asocia incluso en humanos a lo que se asocia es más o menos a que se pierda fertilidad en los mamíferos ok perdón este una última pregunta de Sofía Velázquez desde Zoom en la presentación separaron a los cetáceos de los carnívoros ¿esto significa que los cetáceos son herbívoros? ah muy buena pregunta separamos a los odontocetos ¿no? los odontocetos que si tienen dientes como tal pues son cazadores todos ubicamos a una orca ¿no? que es carnívoro sin embargo por el el grado de asociación que tienen estos odontocetos al medio marino aunque son carnívoros no están dentro de la clasificación de los carnívoros como lo son los pinípedos que todavía utilizan la tierra de forma importante como para reproducirse tener a sus crías descansar mudar piel etc entonces es una de las razones por la cual los odontocetos ya no está dentro de la taxonomía de los carnívoros como si los pinípedos pero no quiere decir que sean herbívoros incluso las ballenas que se alimentan de krill el krill son camarones pequeñitos entonces también serían carnívoros realmente los únicos mamíferos marinos herbívoros son los sirenios que son los manatís y el dugongo que se alimentan de pastos marinos y de algas ok muchísimas gracias Omar y gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando hoy si se perdieron alguna parte o quieren volver a ver este webinar les recordamos que este video lo subiremos a nuestro canal de youtube nos pueden encontrar como semillas del océano ahora dejo en la palabra a Alevick Pacay director ejecutivo de semillas del océano quien dará el cierre de las sesiones especiales por el día mundial de los océanos muchísimas gracias María José y muchísimas gracias Omar y a todas las personas que nos estuvieron sintonizando esta tarde con el webinar de cetáceos cerramos la celebración del día mundial de los océanos que pasó este 8 de junio y nosotros en semillas pues lo celebramos todo el mes porque es importante que reconozcamos la importancia que tienen los mamíferos marinos la vida marina en general y los océanos en nuestra vida diaria en este caso a las personas que nos han estado preguntando durante las sesiones en todo este tiempo vamos a estar teniendo nuevos talleres de capacitación virtual esta vez ya no van a ser gratuitos van a tener un costo que nos va a servir a nosotros para poder recaudar fondos y seguir implementando nuestros programas educativos y de acción comunitaria en las costas de Guatemala muy pronto en julio van a estar disponibles las sesiones que vamos a tener especiales para ustedes a través del Instagram y del Facebook van a poder encontrar más información sin embargo si les interesa empezar a tener ya las primicias nos pueden escribir al WhatsApp de la organización que aparece ahí abajo y con mucho gusto les vamos a dar información así mismo van a haber algunos talleres especializados solo para niños en los cuales también los más pequeños van a poder aprender sobre los océanos y la vida marina porque al final pues el océano ahora va a estar más cerca de ustedes gracias a Semillas del Océano muchísimas gracias Omar entonces ya María José se lo dijo pueden encontrar todos estos webinars en la página de YouTube de Semillas del Océano asegúrense de suscribirse y recordemos que cuando nosotros nos preguntemos quiénes son los que pueden salvar el océano solo es necesario pararnos frente a un espejo porque la persona que va a estar enfrente es la respuesta a esta pregunta muchísimas gracias y que tengan un feliz viernes que la persona